Hola amigos, ¿qué tal si hoy hacemos un risotto con setas de temporada? Una receta súper sencilla que nos va a permitir sacar el chef que todos llevamos dentro. ¡Empecemos! Necesitamos cebolla, ajo, zanahoria, puerro, apio, vino blanco, agua, aceite de oliva, mantequilla, sal, tomillo, queso parmesano fresco rallado, queso mascarpone, aceite de trufa, setas de temporada y arroz. Comenzamos preparando el caldo de verduras. Ponemos en una olla media cebolla limpia, un puerro, dos zanahorias, dos ramas de apio, un litro y medio de agua, sal y cocemos durante 20 minutos. Cuando esté listo, lo colamos y lo reservamos. Ahora seguimos con las verduras para el risotto. Cortamos una cebolla lo más fina posible, rallamos un ajo y con una brocha limpiamos las setas de la tierra que puedan tener. También podemos usar setas congeladas, pero yo recomiendo setas frescas que van a dar mejor sabor al arroz. A continuación, ponemos la olla en el fuego con una mezcla de aceite y mantequilla con la que vamos a conseguir una cremosidad perfecta. Una vez derretida, pondremos la cebolla y el ajo. Cuando esté pochada, es el momento de agregar las setas. Rehogamos y echamos el arroz. Calculad 100 gramos por persona. Como veis, estoy usando brillante sabroz, un arroz redondo que siempre queda en su punto. Mezclamos bien, ponemos el fuego medio alto y echamos el vino blanco. A partir de ahora contamos 18 minutos. Removemos y dejamos reducir el vino. Después iremos agregando poco a poco caldo caliente sin dejar de remover. Así el arroz va soltando almidón. Lo bueno de este arroz es que es más resistente, por eso el grano no se rompe y el plato queda con una textura cremosa. Cuando pase el tiempo, pondremos un poco de queso parmesano y queso mascarpone que nos dará cremosidad. También añadimos un chorreoncito pequeño de aceite de trufa. Mezclamos bien y ya está. Espero que os haya gustado la receta y os animéis a hacerla vosotros mismos. Ya veréis como con brillante sabroz, el arroz no tiene ningún misterio.